Dos rameras discutían enfrente de Salomón Dos rameras discutían enfrente de Salomón Sus razones se ponían buscando la solución Una gritaba ante el rey, el niño vivo es el mío Aplique señor su ley y llene así mi vacío Y llene así mi vacío, aplique señor su ley La otra gritaba igual, diciendo mataste al tuyo Y me quiere despojar, haciendo valer tu orgullo Haciendo valer tu orgullo, tú me quieres despojar El caso estaba bien raro, pero algo había de cierto Que de las dos que llegaron, una era dueña del muerto Una era dueña del muerto, de aquellas dos que llegaron Al mirar aquella escena, el sabio rey comprendió Que valería la pena, usar lo que Dios le dio Usar lo que Dios le dio, que valería la pena Dijo traigan una espada, pongan al niño en la mesa Piernas para la cruzada, o bien los brazos y cabeza O los brazos y cabeza, o piernas para la cruzada En cada caso que pasa, siempre lo digo y lo enseño Y aunque todo se disfraza, pero el muertito tiene dueño El muertito tiene dueño, aunque todo se disfraza Al ver la madre del niño, semejante veredicto Dijo señor, dáselo a ella Y que termine el conflicto, y que termine el conflicto Señor, dáselo a ella Todo lo que yo he cantado, la Biblia lo da por cierto De aquel deseo frustrado, de echarle a la otra el muerto De echarle a la otra el muerto, en aquel deseo frustrado Los juicios de Dios son rectos, su verdad a nadie oculta Si tienes alto concepto, no le eches a otro la culpa No le eches a otro la culpa, si tienes alto concepto Porque hoy eso está de moda, y hasta sobran los pretextos De gente que se incomoda, y se va con un gran gesto Diciendo la culpa es tuya, por no haberme comprendido Como el muertito no hace bulla Por eso lo han escondido, por eso lo han escondido Porque el muertito no hace bulla Ya no te busques problemas, si la tristeza te embarga Si tus culpas te dan pena Mi Cristo pide tus cargas, mi Cristo pide tus cargas Si tus culpas te dan pena Pero el muertito tiene dueño Si tus culpas te dan pena Si tus culpas te dan pena Si tus culpas te dan pena